Nos vamos directamente a la provincia de Santa Fe, porque en Villa Gobernador Galvez, en la puerta de Cargill, está Romy. Muy buenos días, Romy, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, contanos, hay un importante paro, ya van seis días de paro de los trabajadores de las aceiteras y exportadores. Contanos ahí con quién estás y cuál es la situación. Bueno, mira, estamos con Marcos Fossi, que él es delegado de la Federación Aceitera. Bueno, es el sexto día de paro nacional de los aceiteros, además también de los descargadores de granos, que es del sindicato de Urgara. Y se suma hace pocos días también el sindicato de San Lorenzo de Aceiteros, que también están realizando piquetes en San Lorenzo. Bueno, yo le quería pasar la palabra a Marcos para que nos pueda contar un poco la situación del conflicto ahora. Dale. Manten los audiculares. Ah, si escuchas con el pico. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Pato del Corro, el Bortega, te saludamos. Hola, ¿cómo te va, Pato? Bueno, contanos un poco cuál es la situación, cómo están ahí. Bueno, la situación nuestra empezó, en realidad, una situación que viene desde, ya hace larga data. A partir de agosto nosotros teníamos que sentarnos a hacer una revisión de paritaria. Y ante la negativa de la empresa, nosotros, de las empresas o de la Cámara, lo que hicimos fue primero hermanarnos o juntarnos con un motivo en común con los compañeros de Urgara y llevar adelante esta pelea. O sea, que si bien para ellos es paritaria, para nosotros es revisión. Encontramos unos cuantos puntos en donde podemos hacer un poco más de fuerza en esta lucha, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los sindicatos, entonces, que están conformando esta medida de fuerza que está afectando fuertemente a las patronales? Nosotros, a partir del martes pasado, iniciamos junto con Urgara, o en conjunto con Urgara, un paro a nivel nacional que abarcaba Bahía Blanca, la parte del cordón industrial que nos toca a nosotros, a Citicato de Rosario, y lo que tiene que ver con la zona centro y San Luis, y el norte de la provincia. Después, a los dos días, se pliega en un paro también el SOEA, que es San Lorenzo, con lo cual se logra que esté parado todo el cordón industrial, que tengamos una cantidad de alrededor de 65, 67 buques a la espera de carga, que los camiones hayan salido de circulación. Estábamos en un momento en donde el trigo estaba siendo embarcado, se han cortado barcos en los puertos, hay puertos con barcos parados. En el caso nuestro, acá de Villa Gobernador Galvez, no, porque tenemos, nosotros no trabajamos con trigo, pero sí tenemos un barco de soja. Creemos que es importantísimo eso, porque estas empresas son las que más se beneficiaron con el tema de la pandemia. Si bien nosotros pudimos hacer un buen trabajo dentro de la fábrica, reduciendo la circulación de los compañeros, protegiendo a los compañeros de riesgo, más allá de las distancias físicas que uno puede poner dentro de la fábrica, lo que buscamos fue achicar la circulación. Las empresas produjeron lo mismo, un poquito más, porque los cálculos nos dan un poquito más, de enero a septiembre en 2020 que en 2019. ¿Y por qué crees que estas empresas, que como bien vos decís, estuvieron teniendo ganancias exorbitantes, incluso durante esta crisis de la pandemia, se niegan a acceder a los reclamos de ustedes, salariales? ¿Entiendo, están perdiendo mucho más de lo que es el reclamo de ustedes? Sí, a mí me parece que disputa un poco más amplia que ver nada más que con salario. Si bien nosotros entendemos que hoy el salario nuestro tendría que estar, el mínimo vital está en 81, 82 mil pesos aproximadamente, nosotros hoy estamos cobrando un mínimo de 69 mil pesos, que es lo que estamos convencidos que una familia necesita para vivir. Claro. Creo que la respuesta de las empresas tiene que ver con un posicionamiento a través de esta cámara que han creado, que están forjando leyes, y un posicionamiento dentro del grupo industrial, como para mostrarle a la demás industria, que este es el camino, el camino de no reconocer el valor de la mano de obra, no reconocer las condiciones de trabajo, vos fijate, acá cerquita, por ejemplo, en pandemia, tenemos un caso como es el de Paladini, que a los compañeros los han hecho ir a trabajar hasta enfermos de COVID, cosas que nosotros pudimos resistir dentro de las fábricas, pero bueno, pero es una necesidad. A mí me parece que la lucha de nosotros esta vez trasciende lo salarial porque tiene que ver con eso, un alineamiento de toda la industria para enfrentar y achatar o aplastar cualquier movimiento o cualquier situación que los trabajadores colectivamente puedan llevar adelante. Claro, un posicionamiento más político que por la plata que se está hablando, de los salarios, y aparte está bueno esto también de medir los salarios con el costo de la canasta, que es lo necesario para vivir bien. Te hago una consulta para finalizar. Entiendo para que haya esta unidad entre los tres sindicatos y esta medida tan contundente, esto expresa también que por abajo tiene mucha fuerza el paro. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que, sobre todo en el caso de San Lorenzo, me parece que en este momento las bases están manejando mucho más fuerte que lo que tenía que ver con, como siempre se manejó la dirigencia. Me parece que es importante, es muy importante, la actitud o la capacidad que nosotros tenemos en los delegados que tenemos en fábrica para poder sostener esta medida. Por eso es que se logró un paro tan contundente, por eso es que nosotros llevamos seis días de huelga con todas las plantas paradas del país que tienen que ver con la federación. Pero creo que el secreto está ahí, en el movimiento de las bases. A nosotros, bueno, ustedes ya conocen de nuestras luchas, siempre nos hemos movilizado de abajo para arriba, pero me parece que en este caso, en San Lorenzo, como primera vez, es auspicioso porque de esta manera podemos enfrentar al poder real económico con un poder real obrero. Claro. Recordamos, bueno, estamos en comunicación con Marco Pozzi, en directo desde las puertas de Cargill, ahí en Gobernador Galvez. Te agradecemos un montón, Marcos, la entrevista. No sé si querés agregar algo. No, me olvidé el nombre de la chica y no la saludé. Lu. Está bien, no hay ningún problema. Gracias, Marco. Por ahí en el fragor de la lucha me acordé de Pato, que es el más fácil. Y me olvidé. Nada, dejarle un saludo y gracias por, bueno, por siempre estar acompañando. Yo creo que la difusión es importante en este momento, más que nada, porque está claro que desde las cámaras han salido a tratar de mal informar para que la misma sociedad tome partido, castigue. Venimos de un año en donde nosotros hemos tenido enfrentamiento y con compañeros trabajadores que han salido a apoyar, por ejemplo, la no intervención de Vicentín. Entonces, me parece que es un momento en donde los medios que tenemos cercanos, como es el caso de ustedes y otros medios más, le demos difusión, palanquemos este tipo de cosas, porque me parece que se nos viene pesada. Y ante la tibieza que tenemos a nivel nacional del gobierno, es necesario que la gente empiece a ver y a conocer la realidad. A nosotros empezamos supuestamente una lucha salarial por el 176%, que es totalmente irreal. Yo puedo mostrarle el recibo de sueldo a cualquier trabajador que me lo pida, y en cambio las empresas no pueden mostrar el balance anual, porque estaríamos probando lo que venimos diciendo hace 12 años. Las ganancias son exorbitantes, que es plata que no entra al país, que es plata que se triangula, que es plata que termina en Uruguay, en Paraguay, en cualquier lado menos acá. Entonces, está bueno el papel que están jugando ustedes también. De mi parte y de los compañeros, es bien recibido y se agradece. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, sí, como siempre sepan, tienen las puertas abiertas de la izquierda diario. Y está muy bueno esto último, yo lo tomo lo que decís, porque siempre se puede discutir públicamente cuánto gana un trabajador o no, y como si ganar la canasta básica fuera un lujo, algo que te tiene que dar vergüenza, cuando ellos no muestran sus verdaderas ganancias y realmente ahí es donde están las riquezas. Así que es buenísimo el mensaje y también el de la unidad. Te mandamos un abrazo muy grande, bueno, y seguramente nos estemos contactando, todo nuestro apoyo a su lucha. Bueno, muchas gracias Pato, muchas gracias Lu, y nos estaremos viendo. 9 y 53, seguimos en vivo por Alerta Spoiler. Bueno, bien ahí los trabajadores que están frenando uno de los sectores estratégicos del país. En un rato vamos a estar hablando también con Daniel Shofra. Una lucha que si ustedes abren los portales hoy no están, pero los domingos los editorialistas lo tomaron mucho porque hace a la platita, ¿no? Dos cosas te agrego. Primero, la cámara aceitera son los que vienen difundiendo, bueno, los que tienen el control sobre básicamente la mayor parte de las exportaciones de granos del país, que son uno de cada cuatro dólares que entran, son exportaciones de granos. Segundo, son a los que les acaban de bajar las retenciones. El gobierno les acaba de bajar las retenciones a los exportadores. Les bajan las retenciones y son los que juegan también con la cotización del dólar, haciendo que suban también los precios de los alimentos. Entonces, bueno. Más que nunca me parece muy importante esta demostración de fuerzas y el reclamo que vienen haciendo. Así es, bien claro dónde está la izquierda diario junto con los laburantes.